Que el Señor nos bendiga. Venimos con una alabanza que se titula Torre fuerte es el nombre del Señor. Amén. Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 A Él correrá el justo. Y levantado serán. A Él correrá el justo. Y levantado serán. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor A Él correrán el justo Y levantado será A Él correrá el justo Y levantado será A Él correrá el justo Y levantado será A Él correrá el justo Y levantado será Torre fuerte es el nombre del Señor 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 Gloria en nombre de Jesús Que el Señor les bendiga Amén